Regreso por este gran proyecto y pues regresar con el pie derecho al trabajo. ¡Feliz! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición el trabajo y qué bendición estar con este equipo, con estos directores, con Angel Inesma, con mis hermanos compañeros que ya hicimos un equipazo. Sí se nota, ¿no? Sí, estamos verdaderamente conectados todos, así que creo que es una gran bendición para nuestra vida, este proyecto, y yo creo que va a ser un gran éxito, ¿por qué no? Prácticanos de tu personaje, porque yo no tuve 15 años. Pepe es un hombre deseoso de consolidar su familia, de lograr que su familia se consolide, un hombre de campo que vive en las afueras de las ciudades, y que bueno, llega esta mujer que está por ahí, que se llama Susana González, se llama Paula el personaje, y suceden cosas maravillosas en la historia. Una historia de amor, una historia de mucha esperanza, una historia luminosa, y una historia pues con mucho movimiento, yo creo que se van a fascinar. Cuando la leímos nosotros era así de ¡guau! ¡Qué buena historia! Y todo el tiempo está pasando todo, a la hora de la grabada es ¡qué buena historia! Todo es intenso, ¿sabes? Pero estamos muy contentos con el resultado. Y como decíamos, ¿no? De muy ad hoc con tu historia de vida, con lo que lamentablemente pasaste, pero pues ahora pues todo bien en tu salud. Desafortunadamente pasa ahora, sí. ¿Cómo vas de salud? ¿Cómo te sientes después de esos momentos? Sí, es, mira, es duro, pero también cuando uno está concentrado en ello, es pesado. Pero yo estaba concentrado en la gente viviendo en la naturaleza, concentrado en escribir, en recibir información, en generar prácticas, en desarrollar mi espiritualidad y llevarlo a un nivel increíble. Estaba en eso. La sanación era una consecuencia, ¿me explicó? Entonces es parte de la clave de sanarse. El camino de la luz, de la espiritualidad. Y te hablas de las críticas, ¿no? De los haters, que hay personas que creen, que no creen que uno puede sanar naturalmente. ¿Tú qué les puedes decir a estas personas que no creen que existen? Pues mira, para empezar, yo creo que la mitad de esas personas han de ser algoritmos de computadora que están contestando cosas de la gente que quiere proponer algo honesto y humano para los demás, empezando por ahí. Y los que no, pues qué bueno, se divierten. Yo no tengo ni tiempo de leerlos, disculpen. Justamente este peligro de la inteligencia artificial también, ¿no? Sí, bueno, todos los peligros están en las manos de quién está la tecnología o en lo que se va a hacer siempre. La intención de la mente que está atrás, ese es el cambio, porque pues hemos vivido como humanidad un sinnúmero de evoluciones, ¿cierto? El propósito y quién está detrás, pues es la diferencia de qué pasó con esa tecnología o con ese avance, ¿cierto? Bueno, yo creo que yo también por aquí, yo siempre tuve una duda. Yo sé que tuviste ahí un romance con Tania Ruiz, la ex de Peña Nieto, y que le diste clases de yoga. Sí, claro. No, de yoga nunca. No, ella nunca fue mi pareja ni nada, ella es mi amiga. Ah, qué bueno. Es mi gran amiga y de hecho ahorita es la amiga de mi esposa. A mí no me cuentas de... Sí, no, somos grandes amigos y sí, claro, hubo algunas prácticas dentro de todo lo que descubrí y que le mostré y que ella utiliza, pero somos grandes, grandes amigos de hace mucho tiempo. ¿Podrías decir que Tania te ayudó también en este proceso de sanación? No, porque yo cuando conocí a Tania yo ya estaba afuera prácticamente. Oye, ¿y conociste a Enrique Peña Nieto? ¿Fue en esa época? No, no lo conocí, no he tenido el gusto de conocerla. Ah, perfecto. Pero ¿cómo fue tu experiencia de compartir con Tania? ¿Cómo la persiguió? Tania es un ser encantador, es un ser muy evolucionado, obviamente en caminos de evolucionar más, pero es un ser luminoso sin duda. Pero ¿por qué llevas un mensaje? Y de nueva cuenta pues ya encontró el amor. ¿Ah, sí? Es que yo no tengo. Hasta ahorita voy a entrar otra vez, espero. Creo que mi último post fue en el 2018, algo así, por ahí, cosas así, ¿sabes? Pues porque estaba, estoy en otra cosa. Oye, ya has podido ver Amber Hart ahora que va a estar en Aquaman, sorprendente con sus entrenamientos. Ah, no me digas. Ay, qué bueno que va a volver, me alegra muchísimo. Amber es también una niña increíble, súper poderosa. Su regreso, ella resurge como un ave fénix de las cenizas también. Oh, wow, pues mira qué acierto, no lo dudo. Ella es una mujer de una fuerza increíble y va a encontrar, va a encontrar el camino. Entonces tú ya ves que se dijo mucho también en el juicio, ¿cómo fue tu experiencia? Increíble, fascinante, una mujer encantadora, educada, fina, con principios, sí, absolutamente. Yo defenderé eso siempre porque eso es lo que yo conozco de ella. Porque en el juicio fue un poquito señalada, más bien muy señalada. Sí, pues bueno, quién se mete para empezar a Hollywood, ¿no? Valentín, ya empiezan los temas. Este tema de Jorge Kawachi, ¿qué nos puedes decir al respecto? Tu versión es importante. Sí, miren, es muy difícil para mí platicar de este tema porque nos ha causado una cantidad de problemas. No desde ahorita que lo anunciaron, antes. Entonces es un tema familiar muy delicado que nos ha causado unos verdaderos problemas, serios problemas. Y bueno, si esta gente supiera lo que ha provocado, pues bueno, ahí estaríamos, ¿no? ¿No ha tenido contacto con él después de que salió esta información? No, no, no. De este supuesto fraude. Desde hace mucho tiempo no tenemos contacto con él. Sí, y no hubo ningún fraude. El señor cometió un abuso, ¿sabes? Y abusó de su poder para amenazar y causar serios problemas. Hasta ahí les puedo decir, no les puedo contar más, pero... ¿Cómo está de salud, Jorge? Porque también no lo hemos visto. Es que no sé, nosotros siempre le deseamos lo mejor todo el tiempo, ¿sabes? ¿Cuándo es esta situación en tu carrera? ¿Qué? Pues todo lo de... Ah, no sé. No tengo idea. Yo estoy aquí. Pasamos adelante. Hola, chiquita. Gracias. Muchas gracias.